Bueno, pues aquí tenemos al guapísimo de Trotamundos. Este gatito, pues es un gatito que apareció en una zona de Madrid donde llevamos la recogida y cuál sería nuestra sorpresa, que tenía chip de otro ayuntamiento donde también llevamos la recogida y se capturan los gatos para esterilizar y soltar. Entonces no sabemos cómo se habían movido tantos kilómetros de una colonia a otra, entendemos que sería dentro del motor de un vehículo o que alguien lo habría cogido para quedárselo y lo volvía a abandonar. Entonces decidimos que no volviese a la calle porque los gatos blancos en la calle con el sol acaban con cáncer de piel y entonces dijimos que esta belleza, y además con lo simpático que es, no podía volver a la calle. Por lo tanto necesitamos encontrarle una casita y una familia al pequeño Trotamundos porque se lo merece y no tiene ganas de volver a la calle. ¿Verdad que no, hijo? Claro que no, que necesitamos una casita, ¿a que sí? Claro, venga, piénselo ahí, a Julia. Le asusto la cámara. Esta es la segunda temporada de Adopt Angelo con Julia Otero y un servidor, Miguel Romero, todos los martes por la tarde a las cuatro y media en Onda Cero. ¡Os esperamos! Adiós. ¡Gracias!